Música Yo soy Joey, este es mi hermano pendejo George Esta es tu mamá Y este es paparita Ven papi La fiesta Vista Vista Que es tu mamá Vista ¡Pasa! Un dinosaurio quiere conocerte. Yahaha Soy la enfermera Sushi Abre bien la boca y luego di Yized Yized SHUSTA Ney Soy un piruvano Exacto, es gracioso Todos los disfraces son muy buenos Okey Ya quieres hacer Sisi Sadana Ya es de día Ya es de noche Hasta mañana Buenas noches Buenas noches No 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 Co